me cambio al Apple Watch ex fanboy se cambia al Apple Watch y en este vídeo les voy a decir una sencilla razón es realmente una razón bien sencilla pero antes de comenzar a contarle mi experiencia un poco 24 horas con el Apple Watch yo hice el unboxing del primer Apple Watch y le hice mucho vídeo porque en ese momento era un dispositivo nuevo traía muchas cosas nuevas innovador a lo que es la llamada poder hablar por aquí alo dime papá te estoy llamando desde el Apple Watch cómo se escucha se escucha bien 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 nítido y estoy hablándote así como 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 los Power Rangers y se siente bien se siente bien no sé ni dónde pone la mano pero se siente bien y pagar en el en 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 McDonald's no no me pareció un dispositivo muy bueno y le hice mucho pero después como que la versión 2 yo pagué mucho dinero por el mío y hasta le pagué un baño de oro es impresionante la cantidad de detalles que viene y de qué manera le hicieron este baño y cómo queda o sea no parece como pintado así ni nada si no es un baño de oro y los detalles me llaman mucho la atención llegó el momento de cambiarme ayer hice la actualización le voy a hablar aquí de lo que tiene y lo que no tiene muy importante en primer lugar vamos a hablar de lo bueno de lo que me ha gustado súper rápido yo he notado la diferencia de lo veloz que es el reloj tomando en cuenta bueno yo la última vez que lo sé era súper lento cuando salió el 3 yo seguía usando el 1 entonces yo lo actualizaba y tal y se notaba lo lento que era un punto donde yo me di cuenta de que apoya pues le ha dado caña lo ha mejorado mucho es específicamente cuando estás instalando las aplicaciones creo que eso lo dice en el unboxing cuando le das para que se pongan todas las aplicaciones antes tú tenías que esperar que se instalarán todas las aplicaciones que fue desde el 4 ya se hace eso bueno estamos hablando de alguien que tenía años que no lo usaban el último que yo le hice un boxing fue el serie 2 y el último que yo lo usé como mío principal fue el serie 1 se instaló súper rápido el dispositivo súper veloz y el que no lo que yo no sabe que había calculadora pero en el primero apoya no había calculadora de apoya calculadora no sabía que a pero siri siento que siria un poquito bruta pero si le va bien lo mejor de esto lo más lo que más he usado señores le voy a hablar también de cómo estoy haciendo con el hecho de que yo uso el note 20 ultra no 10 yo lo instalé con mi iphone porque obviamente en android no te va a funcionar bien no se funciona no se conecta para nada bueno ahí ya ustedes saben no como los dispositivos android que tú lo puedes usar hasta en el mismo iphone apple h es exclusivo para apple pero yo uso mi iphone de manera moderada lo uso aquí en la casa yo uso el iphone aquí en la casa lo mejor señores lo que yo más he usado es esto mira el walkie talkie el walkie talkie hola mi amor baby baby porque diana tiene la versión sin ah pero mira cuando tú lo usa algo sale en el iphone de que te indica de que se está usando te pone como que si es una llamada mira no sé por qué se está desconectando pero no voy a decir nada mal de esto porque si me ha funcionado bien tal vez diana se está moviendo en la casa y se va para señal he estado comunicando mucho con diana es muy útil voy a agregar a gabriel aquí también voy a agregar a todos mis amigos que tengan el walkie talkie pero sí eso sí eso es lo que más me ha gustado hasta ahora hello hello baby baby qué pasó y qué fue que tú no te vayas a enseñar te estabas moviendo en la casa no 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 yo estaba tratando de desconectar y dijo que tú no tenía conexión en mi reloj ok bueno mami mira que tú llevas puesto con permiso señor estás haciendo un video no mami esto no es en vivo estamos en vivo tú y yo ahora mismo tú ves es súper cool porque el walkie talkie funciona como un walkie talkie de antes que tú le das y es porque diana puede venir en cualquier momento y interrumpir un video mientras estemos conectados ella me puede hablar más directo no es que la tengo que llamar es realmente a no marciano pero y cuál es la diferencia entre walkie talkie una llamada por whatsapp que yo la llamo así tengo que esperar que ya coja la llamada pero aquí no aquí yo le digo algo y de una vez como que hay que ordenar comida hay que ver qué vamos a comer hoy algo delicioso quiero es más directa la conversación un chismi podemos pedir un chismi uy también he usado mucho lo de tomar agua el recordatorio para tomar agua y el recordatorio para sí diana mandándome canciones el recordatorio de tomar agua el recordatorio de respirar tú sientes que vas a vivir más me gusta el audio de william pone el audio de william que dice buenos días buenos días cómo estás primo el nuevo iphone watch el apple watch que trae un nivel de medida de medir telas el oxígeno en la sangre pero yo william tu primo casi casi 40 nunca tuvieron eso y está vivo tu abuela fefita casi 90 87 88 y no ha tuvido eso entonces la pregunta es qué tan necesario es jajaja pero como que tú te sientes como que vas a estar más saludable con el recordatorio de respirar es muy bueno hacerlo diariamente y eso lo estoy haciendo con lo de ejercicio obviamente tengo 24 horas con él todavía no lo he comenzado a usar lo de lavarse las manos me funcionó una sola vez te lo juro y dan y póntelo el apple watch y pruébalo y escríbelo aquí abajo para que tú veas la idea es que tú te cuando tú te comienzas a lavar las manos el micrófono va a escuchar el agua y los movimientos y va a detectar de que te estás lavando las manos y te va a dar un conteo y si tú paras antes de los 20 segundos que es el tiempo que tú necesitas para matar los gérmenes te va a avisar súper cool la función vamos ahora con lo que no me ha funcionado bien en primer lugar la lectura del y si y lo del corazón el electrocardiograma no está disponible en la república dominicana un detalle importante que lo quiero decir aquí es que si usted lo compró en los estados unidos y usted lo activa en los estados unidos como pasó con el de diana diana aquí en república dominicana ella se puede hacer el electrocardiograma y tiene las notificaciones que eso era una de las razones también por la cual yo quería o yo quiero el apple watch diana en república dominicana diana así lo puede hacer como pueden ver que yo no voy a mentir a ustedes yo ni sé dónde que está eso este no llama puedo tener la el corazón pero diana puede hacerse un radiograma electrocardiograma electrocardiograma puede hacerse diana y yo no mira esto mira y si yo me le pruebe el corazón se le va más rápido yo puedo tener mi 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 sensor mi corazón pero el electrocardiograma entienden esta diferencia señores yo puedo ver el harby y toda la vaina pero electrocardiograma eso yo no lo puedo ver ve más preciso es la diferencia que se llama más como que es un poquito más bacano que ya no puede hablar como lo estás haciendo ah por eso que no habla yo y es de silencio como que yo mi corazón no funciona hoy no sé porque está muy al lado de mi edad obviamente yo pronto viajo a los eeuu y lo voy a activar allá así que yo lo voy a poder tener cuando llegue a los eeuu la idea tendrás es que restaurarlo como nuevo para que puedas tener esa función en cualquier parte del mundo que te encuentres ok si lo activas no tiene que tener la región de los eeuu no porque yo puse la región de los eeuu puse bpm y nada si tienes la oportunidad de mandar tu app watch para los eeuu y desde allá destilarle a alguien que te lo active ábrelo allá y activarlo tú no tiene el iphone verdad es el lío si tú viajas a los eeuu ahí activarlo ahora el gran problema es el lector de el oxígeno en la sangre que este watch lo puede hacer y es una de las novedades que tiene la serie 6 específicamente no me funciona no sé por qué porque en la página de apple miren lo hay donde lo dice dice que el blood oxygen si funciona el oxígeno de la sangre si funciona en república dominicana y a mí aquí no me ha funcionado voy a seguir investigando voy a seguir tratando hasta llamé al súper fanboy de tecno fanático que se ha comprado todos los apoyos desde el 1 hasta el 6 yo creo que el 8 ya él hasta lo tiene reservado y no sé ni sabe lo que va a traer siento que es la maldición de steve jobs porque yo le mando fuego parejo a apple me deja de funcionar la cosa más importante lo que más yo quería del apple watch no está funcionando otra cosa que me ha gustado demasiado y quiero agregárselo en estos bueno en estas 48 horas ya que llevo usándolo mientras vamos editando el vídeo y es de que al yo acercarme a la computadora se desbloquea solo como yo tengo una mac yo no tuve que como antes tú tenías que hacer una configuración tenía que como que setearlo ahora no ahora se conectó por medio al icloud yo no sé desde cuando a por lo comenzó a hacer pero yo con solamente sentarme abrir la computadora se desbloquea y eso está increíble eso está súper bien yo no tengo que estar poniendo la huella atilar no tengo que estar usándolo para nada ojo con esto no estoy diciendo salga corriendo a comprarlo no estoy hablando de los beneficios que yo como usuario que dure cinco años sin usarlo sin probarlo lo estoy como que redescubriendo así mismo como lo de la calculadora que yo no sabía que existía ojo vuelvo otra vez repito no estoy diciendo que lo compren quiero ser claros si usted quiere del 3 pasas al 6 yo siento que vale un poquito más la pena me entiende si me voy a quedar con él si lo voy a usar y si les voy a contar mi experiencia usando el apowash como reloj principal y por qué marciano la pregunta del vídeo por qué te cambias porque regresas a la post al apowash bueno porque me he sentido muy despegado de ese sistema operativo watch o es por años he usado mucho el sistema operativo de huawei lo conozco lo uso el de samsung también duró un tiempo usando el de samsung este no lo he usado mucho porque este es de mujer la pantalla es muy pequeña pero conozco el sistema operativo de samsung me gustan ambos me gustan también pero estoy muy atrasado con el de apple y quiero usarlo para poder darles feedback a ustedes poder crear más vídeos del apowash que sé que tengo una gran audiencia que sigue y que le gusta el apowash entonces es mayormente por eso porque siri se me activa cuando yo lo viro así pero yo no dije nada decir no está en español te puedo ayudar con esto pero es muy bruta siri mi razonamiento porque lo voy a usar es por eso para no estar tan atrasado voy a seguir usando especialmente este que me encanta la batería señores pero lo tuve que cargar en menos de pero dani el white fit te dura 10 yo sí lo uso yo sí lo uso dani dani yo sí lo uso tengo todo pero tengo notific tengo más notificaciones aquí que aquí lo he usado tú lo que lo que dani dice señores que en el apowash yo he estado viendo dándole de o mira exactivo sí bueno dani es que la batería del watch del huawei watch de todo loco duran dos semanas el de apowash me duró como 12 horas eso un poquito más un poquito más si dormir con él no fueron menos de 12 horas cuando amanecí lo tuve que poner a cargar dani respeta déjate escribiéndole cosas quita quita está escribiendo vaina el apowash no te dura 20 te dura 24 horas cuánto dura cuánto dos días dos días cuatro días tres días estos relojes duran más entonces no que estoy diciendo que es malo pero es raro para mí que tuve que ponerlo a cargar esto ha sido todo por este vídeo me cambio al apowash en una semana viene el review y en unos días viene el review de esta belleza marciano tec cierra sección